Estimadas, estimados camaradas, un saludo revolucionario del Partido Comunista de Venezuela a todos los partidos presentes, en especial un agradecimiento a los partidos comunistas de Grecia y Turquía por la organización de ese encuentro virtual del Encuentro Internacional de los partidos comunistas y obreros. La situación de la pandemia ciertamente no nos ha permitido realizar la 22ª edición presencial del EIPO. Sin embargo, los complejos desarrollos de la lucha de clases a escala mundial nos obligan a encontrarnos de forma virtual para compartir análisis, experiencias y agendas de lucha en aras de articular estrategias y acciones frente a la ofensiva del capital monopolista global contra los derechos de los trabajadores. Desde el PCB estamos convencidos que frente a la estrategia de dominación mundial del imperialismo debemos fortalecer la capacidad de acción unida y articulada de los trabajadores del mundo y sus partidos de vanguardia. Creemos que el EIPO juega un papel clave en ese proceso necesario de unir las luchas de los trabajadores del mundo. Ante todo, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo y el Partido Comunista de Cuba frente a las nuevas arremetidas imperialistas. Alzamos nuestra voz por el fin del criminal bloqueo y para que cese el asedio permanente contra el pueblo cubano. Asimismo, queremos transmitir nuestro mensaje de solidaridad y afecto al pueblo palestino. Las y los comunistas de Venezuela les acompañamos en su justo reclamo por el fin de la ocupación israelí, el retorno de los refugiados a sus tierras y la liberación de los luchadores por la noble causa del pueblo palestino. Entre ellos, el PSV, seguimos reclamando la libertad y repatriación del luchador venezolano por la causa palestina del camarada Illich Ramírez Sánchez, prisionero del sionismo y el imperialismo francés. La situación internacional está marcada por el avance de una profunda crisis del sistema capitalista mundial, donde la pandemia ha surgido de agente catalizador. Los gobiernos capitalistas, como siempre, se apresuran a inyectar colosales recursos financieros para salvar los capitales privados, cargando sobre los hombros de los trabajadores las terribles consecuencias de la crisis. Con el crecimiento del desempleo, la precariedad, la flexibilización laboral, la caída de los salarios, el recorte del gasto público y la subida de los precios de los servicios básicos, es como los obreros del mundo pagan la factura de la debacle económica provocada por los capitalistas. En el plano de las relaciones mundiales, la crisis acrecienta las tensiones entre las naciones, los conflictos armados locales y regionales, el militarismo, la injerencia y las agresiones imperialistas contra los pueblos. El imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN incrementan el despliegue de sus fuerzas militares, apuntando fundamentalmente a China y Rusia en la feroz disputa por la hegemonía global. El imperialismo estadounidense ha logrado importantes avances estratégicos y tácticos al recomponer parte de la correlación de fuerzas a favor de sus políticas en América Latina y el Caribe, debilitando el avance de las reformas progresistas, manteniendo sus bases militares en varios países de la región y promoviendo la incorporación de Colombia a la OTAN. En el caso de la realidad de la lucha de clases en Venezuela, debemos decir que el gobierno de Nicolás Maduro ha dado un completo giro a la derecha en sus políticas. El gobierno y la oposición de derecha se han puesto de acuerdo para la ejecución de un programa de ajuste económico de contenido neoliberal, que incluye política de congelamiento de los salarios, retorno de la flexibilización laboral, bonificación del ingreso de los trabajadores, reprivatización de las empresas nacionalizadas y privatización de las empresas públicas, reducción de las cargas impositivas al capital, dolarización de la economía, retorno de las políticas de abertura y entrega del sector petrolero al capital privado nacional y extranjero. El gobierno en esos momentos lidera una ofensiva para impulsar de manera inconstitucional un paquete de leyes y reformas que persiguen atraer capitales mediante el ofrecimiento de garantías antiobreras y antinacionales, tal es el caso del proyecto de ley de zonas económicas especiales y la reforma de la ley de Itro Caburos. Mientras el pacto establecido en la mesa de negociaciones entre el gobierno y los representantes de la burguesía monopólica y proimperialista avanza aceleradamente en la redacción de las conquistas políticas y sociales logradas por el pueblo venezolano en el marco del proceso bolivariano liderazado por el presidente Hugo Chávez Frías, la clase trabajadora y el pueblo venezolano en general son quienes están pagando las consecuencias de la crisis y las medidas coercitivas unilaterales e ilegales del imperialismo. El giro liberal del gobierno en Venezuela se evidencia también en el crecimiento de la acción represiva del Estado frente a las luchas obreras y campesinas que resisten la aplicación del ajuste económico. Las luchas populares, campesinas, de trabajadores y trabajadoras están siendo criminalizadas y judicializadas a punto que crecen las detenciones ilegales de trabajadores y luchadores campesinos. Hoy, el Partido Comunista de Venezuela demanda la libertad inmediata de 19 trabajadores que se encuentran injusta y legalmente detenidos en cárceles venezolanas, así como por el cese de la persecución judicial que han sufrido más de 150 trabajadores en todo el país, por simplemente luchar por sus reivindicaciones y por denunciar la corrupción de gerentes en empresas públicas. Apreciaríamos mucho si los partidos comunistas y obreros del mundo puedan sumarse a esa campaña de solidaridad proletaria para demandar la libertad de las y los trabajadores injustamente detenidos y para que cesen en Venezuela la judicialización en las luchas obreras y campesinas. Frente al Pacto Burgués, el Partido Comunista de Venezuela viene impulsando un proceso de reorganización de las fuerzas políticas y sociales revolucionarias. La alternativa popular revolucionaria es una expresión de este esfuerzo por construir un polo para el regrupamiento de las fuerzas obreras, campesinas, comuneras y populares con el fin de organizar la ofensiva popular contra el ajuste liberal y acumular fuerzas en la dirección de conquistar una salida revolucionaria a la crisis. Desde el gobierno y la reacción buscan impedir que el pueblo trabajador construya una alternativa a la agenda del Pacto Burgués. De ahí la censura que celosamente aplican contra el diputado del PCB en el Parlamento. Y por eso, en las recientes elecciones regionales, emplearon de forma arbitraria su poder institucional para restringir los derechos democráticos y electorales a la clase obrera y a los sectores populares. Hace pocos días, durante el proceso de inscripción de candidaturas para la elección de gobernador en el estado de Parinas, volvieron a remeter contra los derechos del Partido Comunista de Venezuela al inhabilitar a nuestro candidato una vez cerrado el proceso de postulaciones. Ahora nos llega el derecho que tenemos a realizar sustituciones para poder formalizar nuestra participación, lo que demuestra que el fin de esa maniobra ilegal es inhabilitar electoralmente al PCB. Creemos que el movimiento comunista internacional debe pronunciarse sobre esos peligrosos acontecimientos en Venezuela que apuntan a un escalamiento de los ataques anticomunistas. Finalmente, queremos agradecer a los partidos comunistas y obreros del mundo por su siempre consecuente solidaridad con el pueblo venezolano y su firme lucha contra las agresiones imperialistas contra nuestro país. Asimismo, valoramos profundamente las muestras de solidaridad proletaria con nuestro partido y sus luchas que adelanta para la clase trabajadora contra la ofensiva neoliberal del pacto del gobierno con los sectores de derecha proimperialista. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el internacionalismo proletario! Gracias por ver el video.